¿Qué tal Isidro? Buenas noches. Estamos en Nueva York, como ves, aquí ahora mismo en el Estadio de los Red Bulls. Acaba de terminar el partido entre el Gotham y el Washington, mi historia es del equipo local de Gotham. Y bueno, me parece que para los véticos es un precioso espectáculo, un estadio tan bonito y tan sencillo como este de los Red Bulls de Nueva York. Y vamos a hablar del rival, vamos a hablar de Osasuna y estaremos en profundidad en unos segundos en la parte cualitativa y cuantitativa de uno de los equipos que esta temporada mejor lo están haciendo con sus armas. Así que hay que controlestarlos con las nuestras. Vétis, que de nuevo deberá ser muy resolutivo a las contras y nominar el partido. Y empezamos como siempre desde el estilo de los datos y la persona diferencial en este proyecto, el míster Yagoba Arrasate. Equipo de autor, varios años trabajando en un sello propio y sobre todo con una experiencia dilatada ya en primera división pese a su juventud. Maestro de profesión y sobre todo maestro en entender los distintos derroteros tácticos de un equipo que lo está haciendo muy bien esta temporada. Sobre el 1-4-3-3, sobre todo la identidad en las bandas. Es el sello propio de un equipo que no rehúsa la posesión, que apuesta por el joven talento nacido en la localidad y formado en Tajonar. Y también por traer uno contra uno, verticalidad y potencia en sesiones de los principales clubes de España. Importante también su manera de jugar desde el control del esférico. Insisto mucho en este aspecto porque en los últimos encuentros ha dominado claramente en esa faceta a los rivales. Y luego un nombre propio, Pablo Ibáñez, puede ser el espejo de toda la cantera. Un chico que tuvo que salir en 2016 de Osasuna, unos derroteros por tercera división, para volver en 2020, convencer a Yagoba y sobre todo meter ese gol histórico que le permitirá estar en la final de la Copa del Rey. Y estas son las claves, Isidro, del informe Botello sobre Osasuna. Recordemos un partido crucial en lo táctico, pero sobre todo en lo anímico. Hay que demostrar una vez más que este Betis siempre quiere más y que la victoria la plantea desde el minuto uno de juego. Gracias, Botello. Enseguida te vemos de nuevo con el momento saludo, pero antes volvemos al pabellón Amate para el Real Betis Féminas. Llega el momento saludo. El primero, como siempre, nuestro querido Botello. Y momento saludo, Isidro. Estoy aquí en el municipio de Catwell, cerca de la histórica iglesia, para saludar a Paco Cantero, veterano ético, fiel seguidor del informe Botello, fiel seguidor del día del Betis. Nunca se pierde nuestras previas, así que le mandamos un abrazo enorme. Y el segundo de los saludos, también muy especial, a Amancio Hermosa. Está atravesando un pequeño bache de salud, pero muy pronto, muy pronto, volveremos a disfrutar de él en la grada con Carlos, siguiendo a nuestro Betis. Y también le esperan por el Camino Viejo, histórico club sevillano que saben que con Amancio en la grada siempre, siempre tienen un fan más. Gracias, como siempre, a nuestro compañero Jesús Botello.